¿Qué te pasa, chiquito? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chiquito? 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 ¿Dónde está el aplauso para Eduardo? ¿Dónde está? Eduardo, cuéntame algo. La dama que está grabando allá con celular es tu maestra. ¿Qué te pasa, chiquito? ¿Sí? Venga acá, profe, que tenemos que hablar usted y yo. Venga acá. ¿Cómo se porta? Excelente. ¿Cómo ustedes, como profesores, descubren ese talento que él tiene para cantar? A partir de que yo soy la maestra de artística, el año pasado comencé trabajando con un grupo. Él fue uno de mis estudiantes cuando tenía sexto B y a partir de ahí comencé a dar educación artística y ya descubrí los talentos que él tiene. Un aplauso para la profe. Ahí está. Un placer. Adelante, John Lincoln Fernández. Sí, buenas noches. Aquí entre todos nos pusimos de acuerdo de que realmente esto tiene un gran potencial y creemos que la canción que elegiste es muy buena, pero tiene gran potencial para algo mucho mejor. Entonces, realmente mucha suerte y realmente eres muy buen cantante. Muy buen cantante. Un aplauso, un aplauso. Muy buen cantante. Vamos entonces ahora a ver la puntuación que va a acumular Eduardo con la interpretación de la mochila azul. Tenemos cinco, cinco, cinco. Y en la banda tenemos un chan, 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 chan. Un cinco. Puntuación máxima otra vez para...